El Piñeiro El Piñeiro Ya lo he encontrado Estaba ahora Estaba, estaba como tú lo hiciste La mejor que era la derecha Claro, los derechos eran ahí en el spouses Entonces Y además alguien me ha dicho que estaba Hay alguien que estaba Pues usted por el mercado ¡Gracias! ¡Gracias!